Hola amigos contentos de YouTube, aquí les traigo un video después del de Lucky Vlogs porque me di cuenta que hay algunos que capaz que no sepan como poner el mapa y les gusta y les gustaría tenerlo bueno, lo que tienen que hacer con cada mapa que vayan que quieran tener, es primero descargarlo vamos a internet, yo lo tengo acá pero les voy a mostrar que ya se los dejé pronto a ustedes para que lo descarguen en el buscador yo voy a poner esto ustedes ya lo tendrán ya lo tendrán en la descripción, se los voy a dejar y bueno vamos acá, nos va a aparecer el media file para descargarlo acá lo descargamos, bueno yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo nos demorará re poquito bueno, lo movemos al escritorio acá lo tenemos acá lo tenemos lo abrimos con abrir con gestor de archivadores lo abrimos con ese y este sería el mundo bueno, lo que tenemos que hacer por ahora lo voy a minimizar vamos a nuestro punto Minecraft yo en esta computadora vamos así carpetas personales acá le damos clic a la ahí le damos control H y se nos va a abrir esto acá abrimos el punto Minecraft y en sabes que sería donde se guardan los los mundos acá arrastramos esta carpeta para acá y lo mismo con con cualquiera que hayamos tenido miren acá yo ya lo tengo y le funciona lo que sí para los Lucky Blocks van a tener que tener el mod de Lucky Blocks que yo lo tengo acá el mod 1.7 Lucky Blocks hay también un video de cómo subirlo bueno y ahora les voy a mostrar que sí funciona a ver abrimos el Minecraft esperamos que se abra y como ya les había dicho voy a subir un video de para que me acomodo de cómo instalarle los mods a Minecraft que mucha gente supongo yo no sé lo debe estar lo debe querer le damos a ver perfil play y entramos al Minecraft Jorge 1.7.10 Jorge eso sí se tienen que fijar bien cuando vayan a descargar los mundos que sean que sean para su versión porque si no son para su versión obviamente no les van a dar bueno esto ya lo podrían mover a la basura yo sé así va a ser papelera bueno le damos ahí unos toquecitos de aburrido le llamaban aburrido bueno y supongo que ya habrán visto el video que subí de Lucky Block con mi hermano si hoy nos va capaz que podemos subir otro video pero esta vez no va a ser de Lucky Block o sí bueno no lo voy a adelantar nada más por si no dudas esperamos que se abra el Minecraft acá está ahí al lado con mi hermano hola no te escucharon pero está hola que está preparando unas cositas para hoy de noche para poder jugar hoy de noche y ya que estamos en vacaciones aprovecho y puedo subir muchas cosas bueno acá nos aparece el título mojango al tener mods se nos va a demorar más ahora le voy a poner en pausa el video hasta que se abra chau acá estamos de vuelta ya nos abrió bueno acá ponemos un jugador y como van a ver acá está el mundo si quieren lo abro para que lo puedan ver está un poco destruido porque acabamos de jugar con mi hermano si no viste el video te lo dejaré por acá abajo en la descripción para que lo puedas ver esperamos a que nos abra el mundo descargando el terreno está lloviendo y porque estoy acá a ver bueno el mundo funciona eso lo sabe esperamos a que se vaya un poco a un lado ¿cuál es el comando para la lluvia? eh waterclear 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 ¿cómo es? ¿waterclear? ¿así? no lo escribo todos juntos ¿qué pasa? anda para para donde se empieza así que con el lag que provoca la lluvia le voy a hacer un pequeño corte si no hasta aquí lleguemos y ya nos vemos acá estamos acabo de llegar por supuesto está todo roto porque o sea yo no se los voy a dejar roto está todo roto porque como es yo jugué con mi hermanos como ya les dije hay un donkey acá y bueno se nos rompió todo acá está el mod de lucky blocks que ya haré un video de cómo subirlos acá miren los zombies tienen movimientos que no que no son habituales las arañas son diferentes estos de mod movimientos que también se los movimientos me dice acá que me corrige me corrijas bueno y esto fue todo así se descargan los mundos cualquiera que quieran y bueno hasta chau y nos vemos en un nuevo en un nuevo video prácticamente chao chao